Hola, ¿cómo estamos mis amigos? Saludos, saludos a toda la gente de YouTube. Bueno, hoy les vamos a traer una buena información acerca de cómo cuidar su corazón. Yo estoy usando este producto por 11 años. Entonces, lo que es el corazón, es muy importante cuidar el corazón, fortalecer con buena alimentación. El corazón es muy importante porque estamos, fíjate qué estás comiendo, qué alimentos estás comiendo para fortalecer tu corazón, para que no se acumule grasa en el corazón, en tu circulación. Todos esos alimentos, busca información, hay bastante información para fortalecer y mantener limpio, fuera de grasas. Hay también semillas, la grasa buena para el corazón, por ejemplo, son pistachos, son muy buenísimos. La grasa buena también está en el palto, que puedes encontrar directamente para una grasa buena, para mantener saludable todo tu cuerpo. O directamente enfocarte en lo que es, si estás, has comido varias comidas grasosas durante el año, qué es lo que has comido. Entonces, se ha acumulado grasa en las arterias, es como se acumula la grasa. Y esa parte, ¿verdad? Hay frutas, vegetales, directamente que fortalecen el corazón. Hay mucha información, ¿verdad? Que benefician mucho, mucho al corazón, a lo que es la circulación, la grasa buena y la grasa mala. El cuerpo necesita grasa buena y grasa mala, ¿verdad? Entonces, todo es balanceado, las comidas. Entonces, necesitamos saber de esa parte. Entonces, yo bastante me he informado de esta parte. Entonces, para mí, cuidar el corazón es muy importante, ¿verdad? Cualquier enojamiento o mucho estrés también puede fatigar tu corazón y un ataque. Eso es como está tu corazón grasa, lleno de grasas, suciedades, esas cosas. Entonces, necesitamos cuidar el corazón, ¿verdad? Una rabia, un ajetreo fuerte puede tener problemas muy graves, ¿verdad? Entonces, no esperes que te agarre algo fuerte. No esperes más al momento. Es hoy donde tienes que fortalecer tu corazón, ¿verdad? Hoy, hoy necesitamos buscar información y buscar, mira, cómo se acumulan las arterias, ¿verdad? Ahí está, mira, una placa de arterias donde se está acumulando grasa, se están cerrando las arterias. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí tienes en la foto, mira. Se tapa con el tiempo, se tapa, ¿verdad? Con el tiempo. Así como todos los días estamos comiendo grasa y grasa, entonces, va a ir, se tapa con el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar siempre la circulación. En cualquier parte de las arterias puede taparse cualquier arteria, ¿verdad? Entonces, un ataque puede dar. Hay personas que sufren también de varices. Varices, ¿ves? Eso es una sangre detenida, ¿verdad? Esta mala circulación, esas varices, eso es bastante que hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces, es solamente saber qué cosas hay que comer para que circule bien tu sangre, qué cosas hay que fortalecer todos los días. Mira, estás, o lo que estás comiendo, sodas, chips, todo eso. Están tapando las arterias llenas de grasas, azúcares. Entonces, todos esos excesos se están convirtiendo en grasa dentro de tu cuerpo y en las arterias. Entonces, cuida lo que comes, ¿ok? Cuida lo que comes porque con el tiempo es el que la enfermedad viene. Con el tiempo, no en el momento, ¿verdad? Con el tiempo acumulas, todo se acumula. Lo que hoy estás comiendo, estás ahora como estás, ¿verdad? Entonces, cuida lo que comes, esas sodas, esos chips, esos pices. En exceso daña, ¿verdad? Así que los dulces también con el tiempo en grasa. Les presento este producto que he usado. Estoy usando siempre, ahora mismo también, lo estoy tomando. Por 11 años yo uso este producto. Nightwood, súper delicioso, súper delicioso, ¿ok? Te los recomiendo. Y este, más este Herbalime Lime, súper delicioso. Este solo se lo puede masticar un niño también. Son deliciosos, hay muchos sabores también. ¿Verdad? Y a mí me encanta el del limón, que es muy delicioso. Ayuda a limpiar todo lo que es arterias. Todo lo que es arterias. Este es el programa de la circulación. Para limpiar las arterias, lleno de grasas, impurezas. Fortalecer tu corazón, ¿verdad? Este, esto no es medicina. No es medicina. Nomás limpia todo lo que es las impurezas, las grasas. Esas sangres detenidas. Esas va a ir purificando tu sangre. Vas a dar flexibilidad a los nervios. Entonces, tú mismo te vas a sentir. Te vas a sentir flexible. Vas a ir a los nervios. Así yo me sentí. Pero antes me sentí los nervios que se me estaban endureciendo. Cualquier estirón, todas esas cosas. Entonces, esto te ayuda bastante. Y este Kukuteng, también yo lo he probado. Y hace como si volviera a latir tu corazón. O sea, más nuevo, ¿verdad? Cuando a la luz, ¿verdad? Una luz que no has limpiado, digamos. Lo haces con un trapo y empieza a alumbrar más fuerte, ¿verdad? Es más o menos así. Te sientes espectacular. Así que te lo recomiendo. Este junto con el Herbalai Lime. O si no, puedes empezar el Herbalai Lime, ¿verdad? Con tus verduras. Y el Herbalai Lime también puedes empezar también así. ¿Ok? Tú dependes de ti, pero estos son buenísimos. Yo lo estoy usando este producto, ¿verdad? Por eso te lo recomiendo. Si te sientes mal, estás sintiéndote mal. Este producto ha sido creado por 40 años, 30 años. Este señor ha sacado este producto. Ha creado, ha descubierto el óxido nítrico. Luis Ignaro, ¿verdad? Él de premio Nobel. Ha ayudado a la humanidad. Es un científico que ayudó a la humanidad. Entonces le han dado el premio Nobel, ¿verdad? Ahí estás recibiendo su premio Nobel por haber descubierto el óxido nítrico, ¿verdad? El cuerpo necesita aire también. Hay personas que mueren entre las 3 de la mañana. Y él ha descubierto que es lo que es estos productos espectaculares que ayudan y fortalecen a todo el sistema cardiovascular. ¿Verdad? Él dice, en su libro dice, vive hasta los 100 años. Ahí yo tengo ese libro y lo he leído y me ha interesado bastante lo que ha hecho este Luis Ignaro. Increíble. Ahí está dice, aumente la probabilidad de vivirlo 100 años. ¿Verdad? Entonces, ahí dice en su libro, súper espectacular esta información del Dr. Luis Ignaro, ¿verdad? Para el sistema cardiovascular. ¿Verdad? Así que, y además es delicioso, lo pueden tomar los niños también. Los niños también están tomando bastante grasas, chips, están acumulando grasas desde muy niños, ¿ok? Entonces, también te lo recomiendo. Si estás, quieres empezar ya nomás, puedes empezar con la alimentación. La alimentación muy importante. Junto con este programa del sistema cardiovascular. Yo lo estoy usando así y así mismo te lo recomiendo, ¿ok? Empieza en algo, ¿verdad? O este héroe de la alimentación también puedes empezar solo y vas a empezar a quemar grasa, ¿verdad? La grasa mala. Así que, mi amigo, yo uso 11 años. Este producto es súper espectacular. Por la noche puedes tomártelo por la noche o en la mañana también. Uno de los dos. Puedes elegir, ¿verdad? Y empezar a quemar esa grasa mala del corazón. Y evitar esos ataques al corazón y muchos problemas también. Los varices, todos esos entre los hombres y las mujeres también, ¿verdad? Así que mantén tu vida saludable con estos productos espectaculares que te ayudan a fortalecer, a limpiar sin purezas y grasas. Todo, que me han ayudado bastante. Sigo usando, sigo usando porque todos los días estamos comiendo grasas. Si estás usando vitaminas, todo eso, estás comiendo grasa. Entonces, así que amigos, suscríbete si te gustó. Y dale like y el link va a estar debajo de este para que puedas pedir, crear tu cuenta y pedir, ¿verdad? Directamente a tu casa, ¿ok? Así que nos vemos y gracias. Hasta pronto.